Este viernes 31 de julio expira el plazo para cancelar las patentes comerciales municipales que en el caso de la Comuna de Osorno corresponden a 5.707 contribuyentes. María Isabel Gallardo Ortega, jefa de la Unidad de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Osorno, explicó que se han programado horarios especiales para que las personas naturales y jurídicas puedan hacer el pago en forma presencial, pero también a través de la plataforma digital ingresando a la página web www.municipalidadosorno.cl El viernes 31 de julio termina el plazo para pagar las patentes municipales. Esas son alrededor de 5.707 patentes. Se pueden pagar a través de la página web que tiene la municipalidad, inserta ahí su root o su rol de la patente y puede cancelar por ahí. También se pueden cancelar los permisos de ocupación de los recintos municipales. Gallardo señaló que se entiende por patentes comerciales los mercados particulares, patentes de alcoholes, de locales de artesanía, patentes profesionales y similares, tributo que puede pagarse en la página web donde se puede cancelar, por ejemplo, derechos de aseo, permisos de ocupación de los recintos municipales. Lo anterior se realiza solo ingresando el root o el rol de contribuciones de su propiedad. Las personas no tienen necesidad de venir al municipio a pagar, pueden pagar directamente desde su casa o de su lugar de trabajo a través de esta página insertando solamente su root. También pueden pagar los derechos de aseo, la misma situación, a través del root o el rol de contribuciones de su propiedad. El horario de atención extraordinario dispuesto por el municipio comienza el 27 de julio con atención desde las 8.30 hasta las 14 horas y desde las 15.15 hasta las 17.15 horas, mientras que el viernes 31 de julio la atención será desde las 8.30 a 14 horas y de 15.15 a 16.15 horas. Gracias. 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 Gracias.